BTS, BTS, que anunció que se concentrará en actividades en solitario, lanzó un nuevo álbum Proof y apareció en un programa de música coreana por primera vez en aproximadamente dos años. MBCM Show Champion el 15 de junio, miércoles, NETMCO UNTDO WN el 16, jueves KBS 2 Music Bank el 17, viernes, SBS Incogallo el 19, domingo, ganó el primer lugar en el evento y finalizó su actividad de regreso con el brillante logro de conseguir cuatro coronas. De hecho, de estos cuatro programas, BTS realizó la etapa de regreso en tres programas, MCO UNTDO WN, Music Bank e Incogallo. El desacuerdo entre H griega B y MBC, al que pertenece BTS, es una historia famosa, y nuevamente, no aparece en MBC, y la transmisión de MBC Show, K-Pop Center todos los sábados está influenciada por transmisiones de béisbol profesional en el 18. Se suspendió la transmisión. La aparición de BTS fue un gran tema en cada programa, pero esta vez recordaremos a Incogallo, que marcó el final de la actividad de regreso. En este programa, Geonium, un junior de la oficina, Tomorrow XT o GETHR juega un papel activo como uno de los MC. BTS apareció como cabeza de cartel con la presentación de Geonium, quien gritó «Mis hermanos mayores que aparecen en programas de música nacionales por primera vez en aproximadamente dos años». Esta etapa de regreso pregrabada se subtituló «Nuestro sueño» comenzó el 13 de junio de 2013, y luego de que se lanzara el vídeo que acortó la actividad de los últimos nueve años, los miembros fueron fanáticos. Interpretó For Youth y el título canción «Aún por venir». Especialmente después de la transmisión, la pose final que se convirtió en un tema candente en los programas musicales coreanos se convirtió en un tema candente. En For Youth, JHOP, SUGA y UV estuvieron a cargo, y en YET, SUCOM, JIMIN, JIN, RM y Jung, SKUK estuvieron a cargo. JHOP tiene una sonrisa tímida, SUGA tiene una pose impresionante como después de bailar violentamente y UV tiene un guiño y el signo de la paz después de respirar. Serán muchos los fans que se han quedado prendados de la ternura de esta UV. Jin tiene una bonita pose con una sonrisa de una expresión de sorpresa, RM tiene una postura de cangrejo ermitaño que cubre su rostro con un sombrero profundamente, y Jung, SKUK también guiña un ojo tan exageradamente como UV, y luego muestra una sonrisa directa. De esta manera, mientras que había muchos miembros que mostraban diversión en sus ojos, JIMIN era el único que mostraba seriamente similitud. Envié un mensaje a la cámara. No había sonido de micrófono, así que cuando leí el movimiento de mi boca, leí, Gracias por amar nuestro álbum. Esta vez, se ha lanzado una nueva canción. Por favor, escucha mucho. ¿Entiendes? Parece que le estaba diciendo algo como... ¡Añón! Esta vez, caen en cogallo, no hubo una escena en la que los miembros hablaran, solo la escena de canto, por lo que este mensaje final de JIMIN fue una escena que impresionó a los fanáticos incluso sin voz. Además, se debe al hecho de que el trabajo de cámara tenía muchos primeros planos en forma de V. De todos modos, fue una semana de regreso corta pero fuerte de BTS.